Ahora se a gozar en el carnaval más alegre del mundo, el carnaval de Veracruz 2016 Goza, goza, goza Llegó, llegó, llegó el carnaval Todo el mundo está de fiesta por toda la ciudad Llegó, 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 llegó el carnaval Con orgullo, tradición y alegría el carnaval Llegó, 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 llegó el carnaval Con orgullo, tradición y alegría el carnaval Orgullo, tradición y alegría, sinónimos, el mejor carnaval del mundo Veracruz 2016 A gozar